hola qué tal cómo les va bueno hoy desde la regina los hemos llegado hace un rato ya nos dormimos una siesta y ahora salimos con marcelito ronchera a hacer un vídeo de presentación para que ustedes vean dónde nos estamos alojando el equipo mate que estuvimos tomando mate lo que se ve allá al fondo es la piedra de puerto corazón esa es la punta que ven allá ustedes es la punta de puerto corazón gracias a dios se ve que los chicos vienen con un pan abajo el brazo bueno en este caso nos pasó a nosotros alegría de pelo que nos recibió con bombos y platillos justo lo agarramos cuando se terminaban de dormir la siesta y se iban a pescar con otros pescadores mañana nos toca a nosotros y nos decía que habíamos venido con suerte porque había subido un metro ochenta el agua pero que estaba muy bajo y bueno pueden observar ahora vamos a ver la cámara va a tomar todo lo que es el puerto de la regina con todas las lanchas y van a ver que está comprometido el lugar y eso que le ha metido un metro ochenta de profundidad además imagínense lo que sería esto sin sin ese metro ochenta ahora una vez ya tengan en cuenta para que ustedes tengan una idea de lo que yo les digo son las 19 y 42 o sea son las ocho menos cuarto de la noche y bueno esta es la pileta mañana vamos a venir con marcelito y vamos a hacer un poquito de natación esta pileta esta pileta es la última tiene una cascada que la van a ver en el estrenamiento una cascada que cae en la pileta y arriba hay otra pileta y luego hay otra pileta y también tiene una pileta de hidromasajes así que es un lugar alucinante y acá está nuestra mesa se está levantando viento se está llevando la tormenta que hubo hasta recién hubo gracias a dios hubo lluvia así que bueno contentos porque trajimos un poquito de así que bueno y